Tenemos que irnos de inmediato a la Asamblea, si tenemos información en el último minuto, nos vamos a la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia deberá crear el Palacio Federal Legislativo donde continúa la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Escuchemos. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, hasta tanto se creen los tribunales especializados la competencia El Tribunal Supremo de Justicia busca fortalecer las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional para combatir la corrupción. Hechos a destacar sobre este texto jurídico, podemos decir que basa sus antecedentes en lineamientos propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Segunda, el Ministerio Público deberá crear las fiscalías especializadas. También ha sido tomado en cuenta la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio preparada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hasta tanto se creen las fiscalías especializadas. En la propuesta de esta ley orgánica participaron en la consulta pública más de 10.000 personas de diversos sectores de nuestro país, teniendo como resultado 2.400 propuestas que han sido tomadas en cuenta por el Parlamento Nacional para fortalecer esta ley que tiene el objetivo de fortalecer, como ya lo habíamos dicho, pues la lucha emprendida por el Ejecutivo para combatir la corrupción. Pero también castigar estos hechos que atenten contra el patrimonio público. Presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor presidente. Es para solicitar la incorporación de una nueva disposición transitoria, tercera, si me permite su lectura. Los ministerios, disposición transitoria tercera, los ministerios del Poder Popular, con competencia en materia de defensa y relaciones interiores, justicia y paz, dictarán las normas que regulen las actuaciones de los organismos de seguridad ciudadana en materia de aseguramiento, incautación o decomiso de bienes dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. Es todo, señor presidente. Debo someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de esta nueva disposición transitoria. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la disposición transitoria tercera con la redacción leída por el diputado Diosdado Cabello Rondón, sirvense a manifestar la conocida de costumbre. Queda aprobada la disposición transitoria tercera de esta ley de extinción de dominio. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Es importante destacar que este proyecto de ley está estructurado en 46 capítulos, pero el día de hoy, durante esta sesión ordinaria, han sido incorporados dos artículos más a este texto jurídico que están distribuidos en cuatro capítulos. En consideración a disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Centésimo segundo. Se propone aprobarse en modificación la disposición final que anda en la acta. El primer capítulo de este proyecto de ley está relacionado con las disposiciones generales a la aplicación de la ley, la cual estipula que ésta será ejecutada una vez entre en vigencia, y la imprescriptibilidad, la cual indica en su artículo número 7 que es independiente de la responsabilidad penal y no extingue, aun cuando el sujeto titular de derecho haya fallecido. Es todo del proyecto de ley, ciudadano presidente. Bien. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica de extinción de dominio y se remite a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de lo que está establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referente a las leyes orgánicas de la República. Yo quisiera felicitar a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional por la manera clara, prístina, firme, manejándose con un criterio de urgencia y celeridad en el proceso de redacción y consulta luego de aprobada en primera discusión para que pudiera ser traída esa ley muy importante en la lucha contra la corrupción en Venezuela. Quisiera felicitar también a las diputadas y a los diputados de Venezuela de la verdadera, de la legítima, de la soberana Asamblea Nacional de Venezuela, la que legisla, la que hace leyes para el pueblo, la que hace leyes para perseguir corruptos, la que hace leyes para continuar edificando el sistema legislativo y el sistema legal de la República Bolivariana de Venezuela. Independientemente de la ideología política de las diputadas y diputadas que estamos aquí, todos hemos trabajado de manera conjunta para aprobar con la celeridad que el caso ameritaba esta ley. Yo quiero anunciar para continuar en este proceso de lucha, caiga quien caiga, sea quien sea, contra la corrupción, de una comisión especial de la Asamblea Nacional conformada por diputados de la Comisión de Política Interior, de la Comisión de Contraloría, de la Comisión de Economía y estará presidida por el presidente de la Comisión de Política Interior, Diosdado Cabello Rondón, para que sean revisados con la misma celeridad con la que trajimos esta ley, todas las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción, para hacerlas más enérgicas y para hacerlas más eficientes en el cumplimiento de su labor. Para que la impunidad no sea la moneda de uso por parte de corruptas, corruptos o de personas pertenecientes al sector privado, que son corruptos y corruptas también, no solamente los funcionarios públicos. Yo me siento muy feliz del día de hoy declarar sancionada la ley orgánica de extinción de dominio gracias al trabajo de todas ustedes, diputadas, de todos ustedes, diputados. Felicitaciones y mi agradecimiento. Bien, a esta hora ha quedado sancionada la ley orgánica de extinción de dominio, redactada en una totalidad de 48 artículos, distribuida en cuatro capítulos. Ha dicho el presidente del Parlamento venezolano que se creará una comisión especial para el seguimiento de las acciones que permitan este texto jurídico. Es importante destacar también que, lo hemos repetido, estas acciones emprendidas por el Parlamento venezolano buscan fortalecer y acompañar las acciones que ha aprendido el jefe de Estado venezolano para combatir los hechos de corrupción en nuestro país en una operación denominada Caiga Quien Caiga. A lo largo de las distintas emisiones de la noticia venezolana de televisión nosotros estaremos ampliando esta información. Por lo pronto retornamos al pase al estudio. Adelante.